Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tito Quiroza Angulo, ganador al Premio Nacional de la Juventud, y estoy a favor al hacer o tolerancia a la violencia contra las mujeres. Es tiempo de hacer una diferencia, es tiempo de amar y de servir y de cambiar a México. Empezar a respetar y hacer una diferencia en donde sea que estemos. Gracias.